Un joven que sale de la periferia colombiana, un joven de una familia de escasos recursos, que logra acceder a educación técnica, tecnológica y superior, es un joven que tiene las herramientas para lograr no solo sus sueños y propósitos, sino para ayudarnos a transformar la sociedad. Y eso no se puede seguir haciendo con discursos. Hay muchas propuestas en materia de educación. Hay que no solo aumentar cupos, calidad, resolver problemas de infraestructura, de acceso, de pertinencia, de bilingüismo, de tecnología, pero se necesitan los recursos. Y por eso te pedimos acoger una propuesta que lideramos en la campaña y es que el 30% de los recursos de las regalías se destinen a la educación para lograr estos propósitos planteados en todos los niveles de la educación y no solo en el tema, por supuesto, de cupos, sino de calidad. La única forma en que vamos a aclarar a Colombia es con un llamado a la unidad y demostramos que sí somos capaces. Gracias David por tus palabras y por tu amistad.